Hoy, hoy mi amor. ¿Cómo estás? ¿No te alegra verme? Pues sí. Claro que me alegra verte, solo que no tenía ni idea que ibas a salir hoy. Sí, eso fue una sorpresa para mí también. El doctor me revisó y me dio de alta hoy. Qué bien. ¿Quieres algo de comer? Siéntate. No, no, no. Yo estoy bien. Yo estoy bien, mi amor. ¿Y mi papá? ¿Por qué no fue a recogerte? ¿Tu papá? Porque yo no le avisé. Y si te preguntas si yo estoy aquí, mi amor, tú le vas a decir que no me has visto. Que no estoy en la casa. ¿Y por qué? Porque yo lo digo, Mateo. Yo solo vine por unas cosas y me tengo que ir de una vez. ¿Pero qué es lo que te pasa? Bueno, pero dime qué es lo que está pasando. ¿Me puedes explicar? ¿Puedes hablar algo? Mami, en serio, ya me tienes asustado. ¿Por qué, Mateo? ¿Por qué? Si tú estás bien, yo estoy bien. No, no, yo no estoy bien. No hay nada. No, ustedes no vienen. No estoy bien. Además, mi papá, ¿dónde está? ¿Por qué preguntas por tu papá? Si apenas lo conoces, Mateo. ¿Qué es lo que tanto te preocupa? ¿Qué te preocupa? Bueno, ¿y tú por qué me hablas así? ¿Por qué me gritas? Dime qué es lo que está pasando. Yo necesito saber, explícame. Además, mírate, ¿por qué vienes así vestida de enfermera? Porque sí, porque me prestaron eso, Mateo. No encontraban mi ropa. ¿Cuál es el problema? ¿Me tienes desesperada? ¿Por qué no me dijiste que te llevara ropa o que mi papá te la llevara? ¿Dónde está mi papá? ¡Ay, Mateo, cállate! Bueno, entonces explícame qué es lo que está pasando. No entiendo nada. Es que todavía no ha pasado nada. Todavía ha pasado nada, pero desde ahora van a pasar muchas cosas. Bueno, ¿puedo saber qué es lo que se supone que va a pasar? Muy importantes. Pero por ahora, tengo que ir. ¿Irte? O sea, ¿otra vez te vas? ¿Tras de que nunca vienen y siempre que vienen es con puros problemas? Pues sí, pues sí. Lo que tienes que saber por ahora es que es algo muy bueno para nosotros. ¿Pero qué cosas? Es que mi papá tampoco me explica nada. Oye, necesito que me prometas algo. ¿Qué? ¿Qué? No le vas a decir a Santiago que estuve aquí. ¿Y por qué? Te vas a decir que me dicen y que estuve en la casa, que estuve recogiendo las cosas, que me fui. Y no le vas a decir, prométemelo. ¿Por qué no le puedo decir? Es mi papá. Porque yo era hijo. ¿Qué? ¿Para dónde vas? Yo te puedo decir ahora, Mateo, pero yo no sé qué. ¿Y para dónde te estás llevando toda la plata? ¿Por qué llevas eso? ¡Mateo, me tienes desesperado! ¿Qué tienes? No, mi amor. Prométemelo. Que no le vas a decir a Santiago, ¿sí? Por favor. Sí, sí, te lo prometo. Listo. Te amo. Y yo a ti. Y yo a ti. あー, ¿ caughto. Tengo yo. Te amo. Tengo yo. Tengo yo. Tengo yo. Tengo yo. ¿Medicarla, doctor? Sí, doctor. Habíamos tomado la decisión de medicarla. La doctora Saroya presentaba un fuerte desequilibrio emocional. ¿Y entonces por qué no se empezó el tratamiento? ¿O por qué no se me avisó? Estábamos esperando hacer un consejo médico. El psiquiatra que la iba a tratar no estaba en la ciudad. En fin, cuando ya se iba a empezar el proceso, se escapó. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Encontrarla. La doctora Saroya le puede causar muchos problemas, doctor. ¿Es así de crónico el caso? Muy crónico. Listo. Ya está todo cuadrado. Ya lo pueden ver. Si quiere, me acompaña. Cámbale a Jota. No, pero ¿quién va a cuidar a la baby, nanita? Yo la cuido. No, Carmina, suelta a la niña. Suelta a la niña. Ya, ya. Sí. Agarra una, amor. Cámbale, cámbale. Ya, ya. Ya, agarra. Cámbale a Jota. Señorita, una pregunta. Sí, claro, las que quieras. Sí. Es peligroso ya. No, para nada. Tranquilo que nosotros controlamos la situación. Sí.